Las 23 asambleas de barrio del municipio más grande del país, Ococingo, fueron las primeras en todo el estado en recibir escrituras que les dan certeza y sustento legal, afirma el gobernador Juan Sabines Guerrero. Es decir, está constituida su asamblea, son ya una asamblea organizada y que tiene su escritura como asociación civil, como una organización social que tiene ya los beneficios públicos que merecen. A la par, recibieron 4 millones 600 mil pesos para que realicen las obras solidarias que eligieron el pasado 27 de marzo. Durante su octava visita a Ococingo en lo que va del año, el gobernador Juan Sabines Guerrero entregó mano a mano los documentos, las escrituras constitutivas y los documentos que garantizan el depósito bancario de 200 mil pesos para que cada asamblea realice la obra que eligió. Lo que el pueblo manda, lo que el pueblo ordenó que se hiciera, hoy lo que hace el gobierno del estado, aprobado por el congreso del estado en el presupuesto, es entregarle el recurso directamente al pueblo, directamente al pueblo. Ustedes están sirviéndole a su pueblo, todos hacemos política, la política del servicio y ustedes vienen aquí representando a su pueblo. Pidió que se responda a esta confianza que el gobierno depositó en el pueblo cumpliendo la brevedad con la construcción de la obra solidaria, ya que es un compromiso el invertir este recurso en beneficio de la colectividad del pueblo. Por eso cada asamblea explicó el mandatario Chiapaneco lo que van a hacer. Vamos a hacer un tanque de recepción para dar mantenimiento a nuestro barrio que es el más grande aquí en el municipio de Ococingo. La obra que se va a llevar a cabo en el Ejido Plan de Ayutla es el Salón de Usos Múltiples. Gracias señor gobernador por haber tomado en cuenta pues esta petición del Ejido Plan de Ayutla. Va a construir nuestro Salón de Múltiples que ha sido tan necesario en nuestro barrio y estamos agradecidos con ustedes. Y todo el barrio está agradecido a ustedes porque es el primer proyecto que viene directo. Muchas gracias por este apoyo que hoy nos brinda el Ejido Agua Azul. Es una obra que nosotros de tantos años hemos estado gestionando y que hoy pues gracias a usted que nos entrega este recurso para poder hacer la obra. Y muchas gracias señor gobernador que haya escuchado nuestra petición. Y este recurso que nos va a entregar nos va a servir para construir una cancha deportiva que es un beneficio para la juventud. Sabines Guerrero indicó que es un recurso autorizado por el Congreso del Estado y deben invertirlo con total transparencia. Por ello pidió que toda la comunidad se involucre en la manera en la que se gastan los recursos. Una estrategia que lejos está de intereses partidistas. Esto es nuestro tema político partidista. No tengo nada que ver con partidos políticos. No me interesan los partidos políticos. Me interesa la gente, que la gente le sirva, que la gente se ayude, que la gente crea en la gente, que no dude el pueblo de sí mismo y que no dude tampoco, por supuesto, de su gobierno municipal ni de su gobernador. Aquí estamos para cumplirles, para cumplirles hoy entregando la confianza y el recurso directamente. Se trata de una muestra de confianza expresó el secretario de Desarrollo y Participación Social, Samuel Toledo. Recibiendo directamente de manos del gobernador lo que significa la confianza depositada en su pueblo, lo que significa la confianza depositada en Ocozingo. Finalmente, Sabines Guerrero dijo que la inversión en obras solidarias no sustituye la obra pública que realizan los tres órdenes de gobierno. Por ello se continúa la construcción de un hospital de 30 camas, el mercado, y próximamente se remodelará el primer cuadro de la cabecera municipal. Además de estos recursos, también entregó uniformes y equipo a más de 2.000 policías municipales de Ocozingo. Con información de Elizabeth Cameras, TV10 Noticias. Me felicito mucho que usted ha venido en Chiapas.